Se ganó el apodo de Kung Fu, porque usa todas las armas menos la pistola. El tiempo no tiene importancia. ¿Si tomás Americano Rancia? Vivamos un rato ardiente. Hacete la coqueta. Con Americano Rancia ya no existe en las distancias. ¡Saborealo! ¡Bienvenido al club! ¡Corten, corten, corten, corten! Estuvieron estupendos chicos. Miren, estoy más feliz que el día que me hice gay. Contame, ¿por qué te hiciste trolo? Y porque para llegar a esta profesión tenés que romperte el trato. Ahí fue cuando se ganó el apodo de Kung Fu, porque usa todas las armas menos la pistola. No, pero para que sepas, no sos el único que tiene apodo en el ambiente. No, a la flaca le dicen neumático gastado. ¿Por qué? Porque apenas sale pinche. Me piso, me piso. Me piso, me piso. Prefiero que me digan así, no media luna como a vos. ¿Y por qué media luna? Porque a la mañana te encuentran calentita y te llevan por 30 centavos. ¡Ay, me piso! ¡Para, para, para! 30 centavos no será mucho. ¡No, para! Encima te paga el telo esta. ¡Ay, para que sepas, para que sepas! Yo soy mujer de un solo hombre y ese hombre dice que por mi culpa no puede dormir. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le cocinás más liviano? ¡Ay, no le cocinás! Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están los mejores actores de la publicidad argentina? Ay, gracias. ¿Qué tal, mi querido director? ¿Qué pasó? ¿Salió bien la toma? No, como el culo, pero yo estoy bárbaro. ¿Y qué pasó ahora? Mire, se la hago corta. Sí. Sus protegidos se agarraron a trompada en la mitad de la toma por una mina y grabaron menos de la mitad. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por quién fue? Por la productora, jefe. ¡Por esa chironza! ¡Enséñame! Por esa que, que escuchame, que... ¿Qué alcanza? ...juntas miel en un campo. Mapuche, yo no te puedo creer que me hagas esto, mi vida. ¿Por qué? ¿A vos que te dicen cocodrilo sin dientes? Porque se defiende con la cola, mi vida. Y vos, Santoro, no te escondas atrás de la parrilla. Santoro, ¿qué te haces, mi vida? Te di los mejores años de mi vida, mi hijera. Tus hijos ya me decían mamá. ¿Sabes lo que? Esta alianza la voy a tirar, ¿sabes dónde? Estoy enojado, no quiero hablar más con ninguno de ustedes. ¿Qué haces de mi mamá? Bueno, mirá, se me pasa si me das un beso, Mapuche, vení. Porque después no van a venir a las tres de la mañana a tocarme timbre para pedir afecto, ¿no? Ojo, no me hagan más esto, por el amor de Dios. Por esa chirusa que junta ciruelas en parque de luar, por Dios. Van, llené las copas que nos hemos devuelto, ¿estámos? Conjodrilo. Conjodrilo sin dientes porque se defiende con la cola, sí. Ah, qué bueno, qué feliz. Toma uno, vamos, toma uno. Mi huguito precioso, acción. El tiempo no tiene importancia. Sí, Tomás, americano rancia. Vivamos un rato ardiente. Sí, y no te vayas rápido que me quedo caliente. Miguelito, corte, corte, corta, corta. Miguelito, pero siempre dando la nota, vos. ¿Y qué querés? ¿Querés? Si es lo único que puede dar este trolazo. Stop, stop, sí, vení Pancho. Sin comentarios vos querida, que lo hacemos de vuelta. Vamos, sin comentarios. Llené las copas, vamos. ¿Qué toma viene, querido? Poquito, eh. Así está, vamos, toma dos. Poquito, pues me agarra el pedo melancólico. Vamos, querido, que no comemos los que están los de actores, que tenemos que pagar ahora las estrellas. ¿Qué? Toma dos, ¿sabes? Huguito, acción. El tiempo no tiene importancia. Oh, si tomas americano rancia. Vivamos un rato. Mmm, va ardiente. Aceite la coqueta. Sí, venite a mi bulín que te enseño una pirueta. Muy bueno este. Muy bueno este. ¡Qué va a ser bueno, no, callate! ¡Vos corten, corten! Pero ¿desde cuándo vos, estúpida, repitiendo las boludeces que dice aquel? ¿Qué pertenece al mismo club de boludos ustedes? Si vos no diste los carnetos. Escuchame una cosa, Fabián. Estuviste espectacular. ¿Usted se nos cuenta lo bien que rima? Y lo mal que arrima, ¿no? ¡Docudo! ¿No sabés cómo le dicen a Fabián? No. Golpe militar. ¿Y por qué? Porque cuando está arriba no sabe qué carajo va a hacer. ¡Basta, chicos! ¡Basta! ¡Basta, Pancho! ¡Basta, Pancho! ¡Venite, amor! ¡Pancho! ¡Pancho! Estuvo espectacular, te digo. Estuvo espectacular. ¡Me encanta! Pancho. ¿Qué? ¿Qué haces atrás mío? Nada, jefe. ¿Tenés dos horas para decidir? Mejor me voy a servirlo. Ay, por Dios, ya lo voy a agarrar a este. Vas a ver cómo vas a poner al avión. Vas a hacer délice. ¿Qué hacemos? Vamos, llenasco. Está buena la porquería. Sí, pero no tomen, chicos. ¿Qué tomaba? ¿Tres? Vamos, chicos, vamos. Vamos, tres. Que los testos se nos van. Toma, tres, sueguita. Te amo, Astia. El tiempo no tiene importancia. Si tomás, al maricano rancia. Vivamos un rato. ¡Cardiente! ¡Sete la croqueta! ¡Aguanta el escote que se te capa una teta! ¡Blanca! ¡Tenor! ¡Tenor! ¡Que aplaudiste! ¡No te la foca, vos! ¡Miguel, qué de este filo te tocaba hablar a vos! ¿Qué haces usted? Pero no te di cuenta, Miguel. La flaca se fue al rey joraca. Dijo, pero quita. El médico quita. ¡Cardiente le mandó! ¡Stop! ¡Stop! No me voy a enojar, no me voy a enojar porque ustedes se equivoquen. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Tres horas, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Ojo! ¡Está listo! ¡Última toma, Hugo! Te veo en el estacionamiento después. ¡Adiós! ¡Va, va, va! Si tomás americano, agárramela con la mano. ¡Vivamos un rato ardiente! ¡Reventamela con los dientes! ¡Para hacerte la coqueta, un amigo te la meta. ¡Emos un jodamericano! ¡Soy honesto! ¡Entretenete con esto! ¡Sutil! ¡Sutil! ¡Honesto! ¡Entretenete con esto! ¡Gracias! ¡Tómatela! ¡Basta de de mí, no se van a burlar! ¿Pero qué vas a hacer, enano? ¿O me entretenes con eso, o te vuelo a los sesos? ¡Ay, qué tenés trifástica! ¡Gracias! ¡Gracias!